hola clipetes pues estamos aquí aburridos en la crisis la diciendo y qué vídeo hacemos de que lo hacemos entonces hemos puesto a rebuscar y me he encontrado con esto pero es que también me he encontrado con esto y he seguido buscando y me he encontrado con esto y me he dicho pues si están las correas tendrán que estar las cámaras y efectivamente aquí tengo la canon eos r tengo también la nikon z7 y tengo por aquí la sony alfa mark 3 y hemos pensado que hacemos con ellas una tortilla de patatas con cebolla no pues vamos a hacer la comparativa fotográfica más esperada del momento la comparativa fotográfica de las cámaras full frame mirrorless pues aquí estamos con las full frame mirrorless de la a a la z pasando por la r conste que este chiste no ha sido mío ha sido de castro mil mientras que sony está ya más que asentada en el sector mirrorless y sobre todo en el mirrorless full frame nikon y canon acaban de llegar de hecho nikon se presentó en agosto y canon presentó su canon eos r en septiembre ambas entraron muy tímidamente con poco éxito con las nikon 1 y con las canon m pero ahora quieren otra vez retomar el tema de las mirrorless pero poniendo un full frame algo que podría tener un poco más de sentido teniendo en cuenta que sony con su mirro de full frame está haciendo muchísimo mercado así que digamos que estas dos cámaras son la respuesta la competencia más directa de esta sony pero resulta que ahora estas dos también se hacen la competencia entre ellas vamos que estamos haciendo una comparativa para que ya que os vais a gastar un dinero en cualquiera de estas tres cámaras pues sepáis exactamente cuáles son las diferencias en qué es mejor una y en qué es mejor otra por cierto no dejéis de ver los vídeo análisis de cada una de estas cámaras en nuestro canal si queréis conocerlas mejor las tres cámaras son bastante parecidas tanto en tamaño como en volumen como en peso 650 gramos 660 gramos 675 gramos por supuesto estoy hablando solo del cuerpo luego depende del objetivo que le pongamos tendrán más peso cada una de ellas luego tiene un aspecto que define su personalidad canon ha seguido apostando un poquito con las curvas se parece más a sus cámaras reflex nikon está en un punto intermedio entre la curva y la recta y son y podríamos decir que es una cámara más tipo tanqueta más líneas rectas y más cuadradota pero las tres comparten detalles que son muy interesantes para los fotógrafos como por ejemplo un sellado impermeable que hace que estén protegidas al agua en condiciones climatológicas adversas esto es cuando llueve no cuando las metemos en la piscina porque ninguna de las tres son acuáticas no confundamos una cosa con la otra comparten chasis de aleación de magnesio y comparten también digamos los botones configurables y los diales que tienen tanto en la parte frontal cada una de ellas estas dos las tienen justo aquí en la empuñadura esta lo tiene en la parte superior de la empuñadura como en la parte trasera diales que podemos modificar a nuestro gusto una cosa importante cuando quitamos los objetivos es el diámetro de la montura en el caso de sony nos encontramos con un diámetro de 46 milímetros que es inferior a los 55 de la nikon y a los 54 de la canon y esto porque es porque al final resulta que nosotros tenemos un full frame en todas pues esto es porque sony en su momento lo que quiso es generar una montura la y mount que fuese compatible con las cámaras que tenían un sensor más pequeño así podía tener una gama más amplia de objetivos pero qué pasa cuando tenemos un diámetro de montura más pequeño bueno pues si os fijáis el tema es bastante evidente porque veis que la montura está un poquito por encima del sensor full frame así que cuando la luz llega al sensor se produce un ligero billeteado y distorsión en las esquinas una distorsión y un billeteado que se corrige mediante software pero que en un primer momento no debería estar ahí además esto cierra una puerta y es la de la creación de objetivos ultra luminosos objetivos como los que ha prometido nikon que ha prometido un 0 95 un f 0 95 no sólo va a ser un objetivo grande y para eso necesita un diámetro un poquito mayor sino que también va a ser caro en cualquier caso sony tiene objetivos muy luminosos tiene f1 con 4 que entrarían en la serie y masters y que son bastante caros no podemos imaginarnos cómo podría ser el precio de un objetivo 0 95 en el caso de sony si miramos en detalle el aspecto de la sony nos encontramos con que es la única de las tres que no cuenta con una pantalla en la parte superior para darnos información básica sobre las fotografías que vamos a realizar tiene el botón de encendido unido al de disparador si nos vamos a los diales vemos que sobresalen un poquito del cuerpo especialmente este que es el dial de modos y este otro que es el de exposición y que nos permiten movimientos bastante controlados y fáciles de encontrar si en la sony teníamos poco grip aquí nos podríamos encontrar por decirlo de alguna manera con un grip medio es decir un agarre que en cualquiera de los tres casos es bastante cómodo es anti deslizante pero que tienen diferentes tamaños mi mano no es especialmente grande con lo cual me resulta cómodo cualquiera pero eso cada uno tendrá que ver que le resulta más cómodo con el tamaño de su mano en cualquier caso lo que sí que nos gusta es que tanto el encendido al apagado como el botón de disparo se encuentran también en esta posición lo que es especialmente cómodo aquí sí que tenemos una pantalla monocroma que nos muestra bastante información sobre la captura y aunque ahora os enseñaré la pantalla de la canon sí que os adelanto que la de la nikon nos ha gustado más primero porque es más luminosa y segundo porque se encuentran los datos que son los necesarios los justos y los precisos para nuestra captura fotográfica si nos fijamos vemos que este dial configurable está justo a ras de la parte superior del cuerpo algo que a pesar de que no está mal pues no nos gusta tanto como que sobresalga un poco porque es muchísimo más fácil hacerse con el dial y poder modificarlo el que sí que está sobresaliente por encima del cuerpo es el dial de modos que cuenta aquí pues con su botoncito de bloqueo otro detalle que además nos gusta es el joystick para poder manejarnos por los menús que además es antideslizante y resulta especialmente cómodo y por otro lado algo que nos gusta un poquito menos es que el visor electrónico sobresale del cuerpo pues prácticamente como si fuese una cámara con su pentaprisma y la verdad es que creemos que en esto lo podrían haber reducido claro que es que la calidad del visor es sobresaliente pero eso lo hablamos luego la cámara canon es la que más pensado tiene el tema de la ergonomía quizás por eso han mantenido sus curvas y es la que resulta más cómoda de sujetar con la mano sin embargo no es la más cómoda a la hora de acceder tanto a los botones como a los diales me explico por un lado tenemos el botón de encendido y apagado que está en la parte izquierda esto significa que vamos a necesitar siempre dos manos para poder hacer la primera foto desde la posición de apagado de la cámara y además el que esto va a ser un poco más lento porque ya tenemos que hacer así y tenemos que disparar con la otra mano además los diales no son precisamente los más ergonómicos este dial aunque es muy divertido que esté en la parte de arriba no es una posición muy cómoda porque normalmente nosotros estaríamos utilizando el índice de esta manera en vez de de esta por otro lado tenemos este día al que sobresale ligeramente del cuerpo y que es un dial configurable pero un dial que nos permite también elegir los modos eso sí para elegir los modos tenemos que presionar primero el botón lo que hace que sea algo muchísimo más lento que si tuviésemos el dial directamente con los modos y punto y por último en de joystick como nos encontramos con la sony y con la nikon aquí lo que tenemos es un par de botones táctiles que son bastante lentos a la hora de utilizarlos o por lo menos más lentos que los otros joysticks y al final cuando estamos hablando de una cámara full frame que es una cámara que está pensada pues para fotógrafos que quieren invertir su dinero en hacer fotos rápidas y buenas el hecho de que una cámara pueda resultar muy ágil a la hora de utilizarla y de capturar nuestras fotos acaba pensando en la decisión de compra la canon también cuenta con una pantalla con información para nuestro gusto quizás demasiada y además se puede poner en blanco sobre negro y negro sobre blanco esto que a priori podría ser una ventaja a la hora de visualizarla pues se nos queda un poquito corto teniendo en cuenta que no es tan luminosa como la nikon aunque eso sí siempre algo más que lo que tiene la sony que no tiene pantalla ninguna y hemos dejado para el final el botón de vídeo que siempre lo tenemos en nuestro corazoncito y que la verdad es que es un poco polémica en los tres modelos vamos a comenzar con la sony la sony lo tiene en la parte de trasera lo que nos obliga siempre a retirarnos la cámara y a buscar dónde está el botón para poder empezar a grabar vídeo a ver cuando ya tenemos la cámara y la estamos utilizando de continuo acaba siendo pues un poquito más fácil pero no es la posición más cómoda del mundo y además teniendo en cuenta que sony está muy enfocado al vídeo esto lo deberían cuidar un poquito más si nos vamos a la nikon nos encontramos con que tiene el botón de vídeo aquí justo al lado del botón de encendido apagado y de disparo está sobredimensionado nos resulta cómodo y la verdad es que de las tres posiblemente es el mejor botón de grabación de vídeo y si nos vamos a la de canon a pesar de que pueda parecer que está en una posición pues parecida a la de nikon si os fijáis está más o menos en la misma altura que la zona más alta de la empuñadura lo que hace que cuando nosotros queremos deslizar el dedo para darle al botón de grabación acaba resultando un poquito incómodo aunque ya lo comenté al principio cabe recordar que estas tres cámaras están aquí porque comparten dos características fundamentales por un lado que son mirrorless por el otro que lo que hacen es montar un sensor full frame es decir un sensor que tiene el mismo tamaño que el carrete el carrete normal de 36 milímetros que utilizaban las cámaras analógicas pero hemos elegido cada una de ellas por un motivo canon sólo ha lanzado esta cámara la canon eos r y sólo tiene esta opción pero nikon aparte de la nikon z7 que es esta de aquí tiene también la nikon z6 que como todavía no está disponible no podíamos tenerla en la comparativa así que sólo nos quedaba elegir qué modelo de sony y vamos a poner en esta comparativa esta es la sony alfa 7 mark 3 pero también existe la sony alfa 7 r mark 3 la r que viene de una mayor resolución entonces o mayor resolución para que se equiparase con esta nikon o que fuese la normal que se podría equiparar en resolución y un poquito más en precio a esta canon eos r así que lo que hemos hecho es intentar equilibrar el máximo posible para que aunque hay diferencias de precios entre ellas estén más o menos en el mismo nivel de elección las tres cuentan con un autofoco que cubre más del 90 por ciento del full frame y las tres cuentan con un modo específico de autofoco en la cara que es perfecto para retratos pero es que además la sony tiene el autoenfoque en los ojos que es todavía mucho mejor porque el enfoque en retrato tiene que ir al ojo las tres cuentan con un modo de disparo silencioso que a mí me gusta llamarlo sigiloso salvo bueno el de la canon que a pesar de que lo tiene lo tiene limitado a un solo disparo las tres son capaces de grabar vídeo 4k pero en el caso de la canon hace un recorte de 1,8 por y si hablamos de resolución antes os comenté un poco por encima como se habían elegido pero os concreto 24 megapíxeles la sony en el caso de la nikon estamos hablando de 46 megapíxeles de resolución en el caso de la canon 30 megapíxeles de resolución si hablásemos del modelo r de esta cámara serían 46 megapíxeles de resolución algo que se parecería más a la nico el sensor de la sony cuenta con tecnología bsi es decir es un sensor backside illuminated que bueno mal traducido es un sensor retroiluminado el caso es que ese sensor cuenta con las mismas tecnologías y es muy parecido en términos de construcción con el de la nikon en ambos tenemos un enfoque híbrido por fase y por contraste este tipo de sensor que utilizan ambas ofrecen un mayor rango dinámico con respecto al sensor tenemos un sensor que cuenta con una sensibilidad iso que va de los 100.000 a los 51.200 iso y han forzado a 204 mil 800 su autoenfoque es de 693 puntos autoenfoque que permite seguimiento de objetos presionando el botón del disparador y que es uno de sus puntos fuertes la nikon cuenta con un sensor de 46 megapíxeles es la cámara que tiene mayor resolución de la comparativa que tenemos aquí encima de la mesa es un sensor bsi con lo cual tiene todas las ventajas de este tipo de sensor y se parece mucho como decía al de la sony para que os hagáis una idea tiene las mismas especificaciones que la de 850 y se diferencia fundamentalmente del sensor de la sony que tenemos aquí encima en la sensibilidad iso va de los 64 a los 25.600 y si estamos hablando de forzado es justo la mitad que la sony 102.400 cuenta con 493 puntos de autoenfoque que son algunos menos que los de la sony pero que son como una décima parte de los de canon y es que la canon tiene cinco mil seiscientos cincuenta y cinco puntos de autoenfoque una auténtica barbaridad que consigue entre otras cosas gracias a sus focus pixels es decir unos píxeles que están dentro del sensor y que se ocupan única y exclusivamente de enfocar esta es la diferencia fundamental de construcción del sensor de la canon con respecto a las otras dos pero es que además le aporta un mejor enfoque en condiciones de poca luz si estamos hablando de iso por cierto va desde los 100 hasta los 40 mil iso una cifra un poco rara pero se queda ahí en los 40 mil también tiene forzado hasta los 102 mil 400 y por cierto es la única cuyo obturador cubre el sensor cuando la cámara está apagada o cuando vamos a cambiar el objetivo algo que resulta especialmente útil para que no se ensucie accidentalmente el sensor cuando cambiamos el objetivo y por cierto si hay una cosa que no nos ha gustado del sensor de la canon eos r es el hecho de que no cuenta con estabilizador óptico de imagen vamos que si queremos estabilización óptica de imagen vamos a tener que utilizarla en los objetivos que hace que esos objetivos sean más caros y además la estabilización en los objetivos no es tan buena como en la propia cámara ni que decir tiene que esto es algo ya que en este nivel de cámaras es más que imprescindible y este punto negativo se acentúa todavía más si estamos utilizando el adaptador de objetivos y terminando con la parte del sensor y del autofoco hablamos de la velocidad de ráfaga aquí nos encontramos con 10 fotogramas por segundo de máximo aquí 9 y en la canon tenemos 8 con respecto al enfoque decir que las tres enfocan muy rápido generalmente enfocan muy bien y sólo en algunas circunstancias que además es variable porque depende de las condiciones en las que vayamos a hacer la fotografía pues puede que haya una que sea un poquito más rápido que la otra etcétera pero vamos que cualquiera de las tres va a dar excelentes resultados en este sentido ahora vamos con las pantallas en el caso de sony nos encontramos con una pantalla de 3 pulgadas de diagonal y 921 mil puntos de resolución hay que decir que la r tiene más resolución que esta cámara en ambos casos eso sí sólo es abatible en esta posición además la pantalla siempre se va a quedar hacia afuera con lo cual no hay forma de protegerla frente a golpes digamos que la pantalla en este caso no es la mayor apuesta de sony sí que podría serlo en el caso de la nikon y de la canon que comparten muchas cosas para empezar pantallas táctiles pantallas de 3,2 pulgadas de diagonal y pantallas de una mayor resolución estaríamos hablando de 2 millones de píxeles eso sí mientras que la nikon ofrece una pantalla que es abatible exactamente igual que en el caso de la sony los de canon apuestan por una pantalla articulable que no sólo nos permite ponerla en cualquier posición sino que también nos permite meterla hacia adentro así tenemos una pantalla completamente protegida cuando sea necesario claro las pantallas pueden ser interesantes para ver la información o para monitorizar a algunos encuadres pero sin duda alguna lo más importante de estas cámaras es el visor electrónico el visor electrónico que sustituye al visor óptico a pesar de que se parezca bastante tanto la posición como el tamaño el volumen de las cámaras con pentaprisma porque pues porque siguen necesitando un volumen para poder poner las pequeñas pantallas que nos van a mostrar toda la información de la captura en el caso de la sony tenemos un visor electrónico de casi 2,4 millones de puntos un visor que tiene nitidez que tiene resolución y que se ve bien pero que no es tan bueno como los visores electrónicos ni de su hermana la r ni de estas dos cámaras que tenemos aquí especialmente si estamos hablando del visor de la nikon que tiene exactamente los mismos puntos de resolución que la canon es decir casi 37 millones de puntos pero que sin duda alguna es el mejor de las tres tiene un buen colorido tiene una nitidez fantástica es un visor electrónico maravilloso es súper 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 y remarco los 37 millones de puntos que tiene el visor electrónico de la canon que no está nada mal que es mejor que el visor de la sony pero que no llega a la calidad del de la nikon ahora vamos con el tema de la autonomía vamos a sacar la batería de la sony una batería que nos va a ofrecer cerca de los 700 disparos y que cuenta con 2280 miliamperios hora si echamos un vistazo al resto de la cámara nos encontramos con que aquí tienen los símbolos de nfc y de wifi conectividad inalámbrica que también tienen el resto de las cámaras y aquí tenemos las tapitas que cubren las conexiones tenemos un micro hdmi tenemos una entrada para auriculares tenemos también un conexión una conexión multi tenemos una conexión usb tipo c esta conexión nos va a permitir además cargar la cámara directamente y por aquí tenemos una entrada de micrófono y por último no me olvido de la ranura para las tarjetas porque podemos poner dos tarjetas sd xc y la verdad es que esto es algo que nos ha gustado especialmente de esta cámara y por qué nos ha gustado especialmente pues porque si nos vamos a la nikon y abrimos la bandeja para las tarjetas nos encontramos con que nikon utiliza las tarjetas x q d y no es que sean unas malas tarjetas porque hacen una transferencia fotográfica muy buenas o muy rápidas y van muy bien pero que tienen de malo bueno pues que son más caras son más difíciles de conseguir y que siempre vas a necesitar un lector externo para poder pasar tus imágenes directamente al ordenador bueno no siempre porque una de las funcionalidades chulas que tiene esta cámara se llama snap bridge y tiene que ver precisamente con la conectividad inalámbrica y es que todas las fotografías que nosotros estamos realizando con nuestra cámara van a 2 megapíxeles eso sí a una resolución reducida a nuestro teléfono móvil sin hacer nada súper rápido súper cómodo así que siempre vamos a tener nuestras fotografías listas para compartir en el teléfono móvil y así nos evitamos el engorro de tener que seleccionarlas en la pantalla que es un poquito complicado y encima que nos lleguen a máxima resolución al teléfono móvil por otro lado debajo de esta tapita nos encontramos con una conexión usb tipo c por aquí tenemos una mini hdmi y por aquí tenemos una conexión para un mando a distancia y si nos vamos debajo de esta otra tapita tenemos la conexión para los auriculares y la conexión para el micrófono y vamos con la batería que está en esta zona de aquí es una batería que cuenta con 1900 miliamperios hora y que nos da aproximadamente pues para unos 330 disparos más o menos está claro que 330 disparos nos parecen pocos porque bueno esto lo podemos hablar en disparos pero traducido por ejemplo a vídeo pues al final vamos a necesitar sí o sí ya no sólo dos sino posiblemente tres baterías y por último la canon lo primero que voy a hacer es extraer la batería es una batería de 1865 miliamperios un pelín menos que la de la nikon pero sin embargo ofrecería hasta 350 disparos en cualquier caso lo mismo que la nikon es probable que necesitemos no sólo una batería extra sino otra batería extra nos vamos a la zona de conexiones que está en esta parte de aquí levantamos la solapa y nos encontramos con una conexión usb tipo c una conexión mini hdmi de salida por aquí tenemos la conexión para un mando a distancia un control remoto y por aquí tenemos una entrada de micrófono y una entrada de auriculares por lo menos las tres cuentan con entrada y salida de audio que es imprescindible en vídeo y una conectividad inalámbrica muy completa por supuesto cada una de ellas tiene su propia aplicación y para terminar con la canon no me olvido del huequecito para la tarjeta de memoria en este caso utiliza tarjetas sd xc pero sólo puedes meter una tarjeta evaluar estas cámaras es también evaluar sus sistemas de objetivos en el caso de sony nos encontramos con una cámara que dispone de un catálogo de 30 objetivos específicos para full frame y un total de 80 objetivos si contamos los objetivos que están pensados para sensores más pequeños además estos objetivos no sólo son muchos sino que son variados vamos que tenemos multitud de objetivos tanto en diferentes calidades como en diferentes precios así que si tienes una cámara de estas tienes un montón de opciones donde elegir o por lo menos muchísimas más opciones de las que tienes con nikon porque ni contiene tres objetivos o por de hecho los objetivos que tienen no le hacen mucha justicia a esta nikon porque por un lado tiene este zoom que es un 24 70 que no es especialmente luminoso es un f4 en toda la focal y luego tiene otros dos objetivos fijos que se quedan ahí un poquito a medio camino por último canon tampoco se tengan muchísimos más objetivos tiene cuatro lo que pasa es que posiblemente los objetivos son mejores que en la propia cámara cuentan con un objetivo que es un objetivo que viene con un kit es un 24 105 milímetros que es un f4 en toda la focal que bueno pues es un pelín regulero pero es que los otros tres objetivos son súper pros vamos como esto este objetivo que tengo aquí cuesta más que la cámara es un objetivo 50 milímetros f12 un objetivo de focal fija que tiene un precio de 2.700 euros objetiva y los otros dos también pros y cómo son los resultados fotográficos bueno pues en resumen podríamos decir que ninguna de las tres cámaras defrauda sobre todo cuando estamos utilizando unos buenos objetivos en cada una de ellas por supuesto esto teniendo en cuenta que disparamos siempre en raw para luego poder hacer el revelado digital y si disparamos en jpeg tenemos dos puntos positivos uno para la nikon que nos ofrece unas imágenes que están bastante bien procesadas prácticamente no necesitamos ningún tipo de edición posterior y luego tenemos otro punto positivo para la sony que las imágenes que nos ofrece tienen muy poco ruido si estamos hablando de isos por encima de los 1600 y sobre todo si las comparamos tanto con la nikon como con la canon cada una de estas cámaras como decía nos va a ofrecer muy buenos resultados en prácticamente todas las situaciones lo que pasa es que cada una de ellas tiene su propia personalidad y ya independientemente de los objetivos que son muy importantes y en los que obviamente la que gana es sony que es ahora mismo la más versátil por ejemplo pues la nikon da unos colores un poquito más fríos la canon da unos colores un poquito más cálidos pero eso ya no está relacionado con la calidad fotográfica porque ambas cámaras ofrecen imágenes de muy buena calidad eso sí más resolución ofrece la nikon sino que tiene mucho más que ver con el fotógrafo es decir con el resultado con el que se siente cómodo el fotógrafo por eso por ejemplo canon siempre ha sido una cámara más utilizada en fotografías de moda y nikon ha sido una cámara más pensada para fotoperiodismo sony ahí tiene su tema y sobre todo con la parte de vídeo y en ese caso pues puede ser más versátil pero no depende tanto de que las imágenes sean buenas porque las imágenes de las tres cámaras son excelentes y hablando de vídeo no nos podemos olvidar del vídeo precisamente nosotros así que en vídeo sí que se notan las tablas de sony y eso sí nos gusta más el botón de la nikon cualquiera de ellas tiene capacidad de grabación de vídeo en 4k tienen además su propio sistema log es decir grabación podríamos decir de vídeo raw pero si nosotros tuviésemos que elegir una cámara única y exclusivamente por el vídeo posiblemente sería la sony en conclusión mientras sony ya tiene muchísimo demostrado porque tiene varios cuerpos en el mercado y tiene un catálogo de aproximadamente unos 30 objetivos incluso si queremos podemos comprar una cámara de segunda mano si queremos iniciarnos en este mundillo fotográfico con sony pues ya tiene una ligera ventaja con respecto a nikon y a canon que son unas recién llegadas y no es que hayan llegado de nuevas y lo hayan hecho mal porque la verdad es que ambas dan muy buena calidad pero tienen algunos errores de novato como por ejemplo que la nikon tiene una autonomía bastante baja o que utiliza tarjetas xqd mientras que la canon tiene también poca autonomía tiene un recorte de vídeo de 1,8 por y por otro lado no tiene estabilizador óptico de imagen en el cuerpo eso sin contar con el escaso catálogo de objetivos con el que salen estas cámaras en el caso de nikon tres objetivos a finales de año en el caso de canon cuatro objetivos si dentro de su propuesta está el que podamos utilizar alguno de los adaptadores que harán que podamos utilizar los objetivos antiguos con la nueva montura pero claro estos adaptadores nosotros no los recomendamos porque no solucionan ningún problema es más generan algún problema que ninguna de estas dos cámaras tiene como lentitud en el autofoco o pérdida de calidad óptica vamos que es evidente que algo tienen que perder aunque sólo sea porque los objetivos nuevos tienen más pines de comunicación con el cuerpo que los antiguos así que mientras que sony ya tiene una oferta completamente funcional con objetivos y un precio bastante adecuado 2300 euros el cuerpo con nikon y con canon tenemos que hacer un poquito de acto de fe de hecho la nikon z7 tiene un precio de 3700 euros mientras que la z6 que podría tener un precio quizás más aproximado a las otras dos cámaras que tengo aquí tiene un precio de 2300 euros 2600 euros es el precio de la canon así que hasta aquí esta súper comparativa entre las tres cámaras mirrorless full frame del momento la sony alfa 7 mark 3 la nikon z7 y la canon eos r espero que esta comparativa os haya ayudado a elegir entre una u otra o ninguna porque aquí lo que importa es que cada uno escoja la cámara que mejor se adapte a sus necesidades y yo de momento pues me quedo con las tres por lo menos hasta que tenga que devolverlas en breve nos vemos en el siguiente vídeo dama